En el tutorial de hoy, con nuestro kit Maker Colombia de Arduino, aprenderemos a usar los módulos de botón y explicaremos un poco el problema del rebote, el efecto rebote que presentan estos módulos y mostraremos un ejemplo de cómo podemos manejar este efecto rebote con software en nuestro código Arduino. Bueno, entonces para el proyecto de hoy, para el tutorial de hoy, necesitaremos nuestro kit Arduino, Arduino, la tarjeta Arduino Uno, el módulo LED piraña y los dos tipos de botones que trae nuestro kit, el de choque y el de sombrero. Las conexiones para estos módulos serán de la siguiente manera. Podemos usar el botón sombrero para primera ocasión, 5 voltios de alimentación, tierra, el pin de la señal va al pin 2 y nuestro LED piraña, 3 voltios de alimentación, tierra y la señal al pin 13. Si no tenemos el módulo piraña, no importa, el Arduino Revisión 3, el Arduino Revisión 3 trae su LED con resistencia de una vez en el pin 13. Explicaremos entonces cuál es el problema del efecto rebote y para eso utilizaremos el osciloscopio. Bueno, aquí en nuestro software encontraremos el primer ejemplo. En la descripción del video encontrarán el ejemplo donde nos le hacemos filtrado a la señal de lectora del botón. Definimos dónde está conectado el botón, definimos dónde está conectado el LED. Necesitamos unas variables para saber el estado del botón y el último estado conocido del botón. Inicializamos el sketch. Le decimos que el pin del LED es una salida, donde tenemos conectado el botón es una entrada. Ponemos el LED en apagado e inicializamos nuestro puerto serial en caso de que necesitemos mensajes de depuración del código. En este momento no tengo ninguno, pero cuando estaba escribiendo el código tuve que usar un mensaje para poder rastrear un error que estaba presentando. Leemos en esta sección el estado del botón y como el estado del botón flutúa mucho mientras se estabiliza la señal y el programa corre 16 MHz, por esto no tenemos un cambio de estado confiable en el botón. Se prende o se apaga, o no se apaga, o no se prende. El efecto consiste en que al oprimir nuestro interruptor el cierre del contacto no es limpio, sino en el tiempo varía hasta que se estabiliza. Este es un interruptor que está normalmente en alto, 5 voltios lo estamos alimentando en este momento y cuando lo oprimimos vemos como surgen unos transientes mientras que la señal se estabiliza. Esto por la velocidad de lectura del Arduino genera un problema y como vemos a veces el interruptor LED no apaga porque el Arduino detecta más de una pulsación. Esto debemos de corregirlo por el software. Vamos a usar una variación en el software y vamos a usar un tiempo de estabilización. Le vamos a decirle al Arduino que cuando detecte un cambio de señal en el pin del botón espere un tiempo prudencial a que la señal se estabilice para saber si realmente hubo un cambio o no un cambio en la pulsación del botón. Y esto lo hacemos con tiempo filtro, tiempo último rebote. Estas dos líneas que están acá. Nuevamente inicializamos, tomamos la lectura y con esta línea de código si hay un cambio de estado de botón y aquí le decimos que espere a que la señal se estabilice. Una vez la señal se estabiliza cambiamos el estado del LED, aprendido o apagado. Vamos a ver cómo funciona ahora. Compilamos. Cargamos el código en el Arduino y vamos ahora a hacer la prueba. Ahora vemos que nuestro software hace su trabajo. Ya no tenemos el problema de histéresis que presentaba el botón. Lo estamos filtrando por software. Bueno, esperamos que el tutorial de hoy les haya servido. En el próximo tutorial hablaremos sobre el buzzer. Este kit trae dos buzzers. El activo y el pasivo. En el próximo tutorial explicaremos la diferencia de cómo interfazarlos en la avenida. Gracias. Chau. Música 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 ¡Suscríbete!